es tiempo de dor no, que chingas hermano, cayó la ley está rodeada tu casa me estoy mojando vete a la verga, pinche Thor como que si puedes pasar si desmadraste mi cantón no seré buena compañía seguro que tendremos mucho de que hablar ya, 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 a ver hay que bajar la emoción que nos va a dar algo es que es Thor ay, mi madre está bien alto, güey parece Hagrid el de Harry Potter ahí está Odín llegó Odín también, ¿no, güey? ok que lindo lugar estoy emocionadísimo estoy emocionadísimo ay, se siente todo bien vergas va por el hacha ya, 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 ya veamos ay, amigo ok dios, es que en su huella pico podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera ¿por qué estás aquí? solo intento ser amable eso di de huevos que eso di, ¿no? parece ser una persona tranquila y sensata eres alguien tranquilo y sensato cuando el momento lo amerita ay, el vado te amo diría que lo amerita si no ahora quién es eso se ve ay, mi madre Odín Odín Dios mío el padre de todo el padre de todo antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables muy lamentables pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos ahora lo que le hiciste a sus muchachos defensa propia nosotros los seis vivimos para morir y seamos honestos eran bastante inútiles pero Valdur era valioso fue mi mejor rastreador el hijo de Freya había perdido el juicio claro pero era útil y ahora ya no está por tu culpa estás en deuda ¿entiendes eso? tienes una deuda ya no me diviertes ¿qué quieres? ¿qué tal paz? oh le está le está haciendo un trato de paz güey ¿cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra y si dejamos de matarnos entre nosotros y si te quedas en casa relájate no busques problemas conmigo y no tendré ninguno contigo eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr le dijo ese Mimir es que Mimir era su compa güey ¿ya ves? ¿ya ves? perdió peso le dice ¿qué clase de sabiduría es esa? ¿acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿y ver que queremos lo mismo? bueno te ofreceré un trato del que podrás fiarte saldaré tu deuda con mi ex Freya mantendré a Freya lejos de ti y protegeré a tu niño tanagre ¿no? ¿aceptarás? se viene se viene cántale un tiro pinche babo no le cántale un tiro que te dije no tenemos no tenemos todo el día era hora he estado esperando este momento no eres de por aquí tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia te acostumbrarás que le quitaste este sepi kakanya ¡Ahora!